Y muy bien, todos aquí Socomentando, yo os traigo el segundo vídeo de hoy Y en esta ocasión os voy a traer otra skin del juego, ¿vale? De especialista, en este caso para el Nomad, como estáis viendo con el perrillo Que es la skin de pirata, que está bastante guay, la verdad parece muy... No sé, a mí me recuerda mucho a Jack Sparrow esta skin, ¿no? Es la más parecida al juego, o sea, yo la vi por primera vez y digo Se parece mucho a Jack Sparrow, no sé exactamente por qué, tiene ese aire, ¿no? Pero bueno, está bastante bien, también me queda la skin del profe de pirata Que sí que es de pago, pero bueno, esta como sabéis La conseguí en el vídeo de abriendo suministros Esta sale en suministros, no es de pago, ni tampoco es de contrabando Simplemente en reservas, abriendo reservas, te puede tocar Y la verdad, ante la pintura facial, como lo que viene siendo el gorro ese que tiene Y el antifaz, están bastante chulos Así que voy a jugar como siempre unas partidas a traco Para valer en este tipo de serie, digamos, de skins Me gusta jugar a traco para tener más variedad que no sea solo duelo por equipos Y la verdad es que sobre todo la segunda partida ha sido increíble Así que espero que os molen las partidas, gente, al lío Vamos allá, compañeros, voy a ponerme al Nomad No lo veo, aquí, ahí está Está guay la skin Bueno, me tocó el otro día, como os digo, en el abriendo suministros Danos de pago Si tienes suerte, toca y si no, pues te jodes Pero bueno, está guay, de las del Nomad que hay La verdad es que está muy chula Junto con la del policía, que está guay También De momento yo creo que en este caso Primera ronda a pistola, como siempre, en plan como Macho alfa Vamos a ver qué sale por aquí Voy a hacer como hago mis partidas normales De duelo por equipo Seguramente voy a ir al media saco A pesar de que no esté el dinero ahí, yo voy a ir a tope Son unos menos de primeras ellos, pero no hay que fiarse Porque si lo hacen bien, te pueden matar a todo el equipo en nada Y luego te quedas solito Y a pistola es un poco jodienda Por aquí hay munición, cerca A ver Creo que donde voy a ir yo sí hay en este mapa Este mapa es súper grande Van a ir por el barco en principio ellos Creo que aquí hay munición, ¿no? Sí, a quién me refería yo Por lo menos para llevarme una de cura y un poquito de munición Aunque debería pillar algo más Parece que no hay nadie aquí Parece que no hay nadie por aquí Vale, están todos aquí en el barco Voy a darles la vuelta, ¿eh? No, tengo balas para todos yo creo, pero bueno Algo haremos Están aquí todos Uno tumbado Sí, me falta uno que está más para adelante Está por ahí el otro Creo La pasta está ahí Quedan dos A ver, si podemos curarles, los curamos Bueno, espera, voy a defender yo mientras cura él Vamos a hacer cafres Porque si nos ponemos a curar los dos y nadie cubre Está jodida la cosa Bueno, tienen que estar cerca del dinero ellos Yo voy a ir por fuera, sinceramente Me siento más cómodo Aunque estemos a pistola Ellos también van a estar a pistola en principio Así que prefiero ir por fuera Veo más Mira, ahí hay uno Esto lo he visto Lo dejamos tirado Y tiene que faltar uno que está en el barco Sí, en el barco está Bueno, habían dejado un tirillo Buena Muy buena Buen flanqueito por la espalda La hacemos uno menos nosotros Cómo cambia las cosas, ¿eh? Pero bueno, nos hemos hecho la primera ronda a cuatro He de suponer que la jugada es para mí Ahí está la skin Entrando por la espaldilla Porque normalmente si tumbas gente Aquí he tumbado uno Y como he rematado dos Pues normalmente si rematas gente por daño Siempre te suele dar la jugada en este modo de juego Vale Yo no sé cómo van a jugar ellos Pero estoy por comprarme la ICR en este mapa De armas que tengan Bueno, la rampa también puede ser una buena idea Creo que me voy a comprar la rampa Hace tiempo que no le damos caña a la rampa Lo que pasa es que tampoco he hecho muchos puntos en esta ronda Así que solo me puedo comprar las blindadas Que es anti-blindaje Y me voy a comprar silencio inmortal ya que estoy Venga, va Yo creo No creo que venga nadie por aquí A lo mejor uno como yo que esté muy loco Pero vienen dos conmigo, ¿eh? Dos compañeros Se van a llevar el dinero seguramente ellos Mira, digo Voy a mirar el agua por si acaso Ese muere instantáneo porque está en el agua No se puede quedar en última batalla en el agua Bueno, tumbado, abatido, última batalla Como queréis llamarlo Vamos a recargar bien Siempre recargo mal la rampa Porque tiene una animación un poco rara Bueno, los compañeros lo están haciendo bastante bien Tiene que estar en el barco, ¿no? Mira, he visto uno Lo van a matar, ¿sabes? Va todo mi equipo junto Son unos máquinas Eh, voy a mirar un momento la espalda Tienen que venir hacia aquí los compañeros Ahí se han encontrado con otro Vale, y se lo hacen Tía, van súper juntos mis compañeros En verdad está bien Yo he llegado por la espalda Y esta ronda He matado a uno Que le he visto cruciendo por el agua Y no he hecho más, ¿eh? Este ha sido el que se ha entrado Este es un enemigo que ha entrado por la espalda, ¿no? Ha sido justamente al final que se ha conseguido hacer a dos Pero luego lo han acabado matando Ahí está Era el último A pistola todavía va ese Bueno, la RK7 es buena Pero en este mapa a lo mejor un poco grande No lo sé El equipo está guay porque juega muy junto El dinero está en medio Voy a mirar un momento así Vale, ahí viene uno Ese era el de antes Qué pena, tío Le he dado un par de toques Pero no le he llegado a matar Voy a abrir ángulo Hostia Vale, nos volvemos para atrás rápido Está jodida la cosa, ¿eh? Voy a por él Vale, creo que eras tú, ¿no? El que me has disparado Vale, los que quedan están en el barco Si entro por la espalda se puede liar muy bueno Lleva una rampa también uno de ellos, ¿eh? ¿Estarán abajo o arriba? Arriba Dos contra... ¡Uy! Vale, voy a por este Está persiguiendo a un compañero, creo Se lo van a llevar, ¿eh? Se lo van a llevar, creo Si llega mi compañero Le van a pillar por la espalda No... A ver si llego yo Están disparando por la espalda Ah, no, es el que está disparando Qué buena Y el que ha ido por la espalda ¿Dónde coño está, tío? ¿Habrá ido justamente por el otro lado del mapa? Tiene pinta, ¿no? Ahí está Bueno, al menos No dejarle tirar al compañero Es decir, si le matan Cubrirle yo Tradearle la kill, ¿no? No hay que ser cabrón Y hay que estar ahí Pero, hostia Ha debido ir por el otro sitio Y yo como estaba escuchando silenciador De disparos Era mi compañero Que está con la SWAT Hemos tenido un poco de mala suerte A la hora de derrotar En esta ronda Pero bueno, igualmente Me he cargado un par Así que no ha estado mal El último y el primero, ¿no? Tiran flashes ¿Alguien habrá en el dinero? Escucha un silenciador Es nuestra la pasta Pues si quiere venir para aquí Voy a tirar esto ya Por si acaso Se va a quitar ahora el contra BV, creo Yo salvo, compañeros Voy a curar a este Estoy curando, ¿no? Vale, hay uno que va por la pasta Voy a curar a este y voy a ayudar rápido Queda solo este Está por aquí No Pues el tío lo había hecho de puta madre Me ha tirado la flash Si no lo llego a matar De primeras O sea, si el tío tira la flash Y se esconde Me revienta Pero del tirón, ¿eh? O sea, lo ha hecho bastante bien Este es el que ha entrado por la espalda ¿Veis? Es lo que os digo del barco Tiene tantas entradas Que te sube uno por aquí Si te quedas un poco empanado Y te la lía Yo por esta ronda Como nos han tirado un contra BV Preferido en vez de ser agresivo Porque no voy a ver una mierda Esperar un momento, ¿no? Y nos ha liado bastante bien la jugada Pues otra partidita A ver qué tal Ha sido la otra Bueno, no ha sido tampoco Ni lenta ni rápida Ha sido una partida normal Ha tocado un mapa bastante grande Así que espero que no se alargue mucho el vídeo Bueno, yo sé que los vídeos largos En principio lo valoráis si os gusta, ¿no? Pero bueno Otra partida es de cero Creo que voy a ir por la cueva, ¿eh? Teniendo en cuenta que estamos a pistola Aquí tengo además más munición y más vida Alguno de ellos a lo mejor viene por el tobogán Voy a esperar A ver si viene alguno Vienen dos por el tobogán ¡Uno se ha tirado! ¿Qué hacen, tío? Dos por el tobogán ahí muriendo A ver si lo matan mis compañeros Cuidado con la espalda Voy a mirar un momento Y ahí viene uno por la espalda Bueno, espalda, lateral Y... Debe faltar uno que está dándonos la vuelta o algo No lo sé Todos suicidas por el tobogán, ¿sabes? Los tíos Con todo el nepe Ah, mira, está ahí Se ha comprado un subfusible el tío Ah, que no subo Muerto Que no subo Se ha comprado un asauge el tío ese He matado a los cinco Bueno, no he matado a los cinco He tocado a los cinco Esta ronda Con la pistola en el tobogán Todo loco, ¿sabes? Bueno, mi compañero se ha llevado las kills, ¿no? Que les he dejado ahí tocadetes Madre mía en el tobogán Yo es que no lo haría O sea, yo solo bajo por el tobogán Si sé que no hay nadie Y en una partida como esta Que vamos todos a la pistola En un modo de juego como atraco Y que el dinero está relativamente cerca Yo por el tobogán no me tiro Porque estamos mirando todo el equipo Literalmente Lo bueno es que tenemos un montón de dinero Y esta vez sí que al ser un mapa un poco más grande Estoy pensando en comprarme la ICR Voy a mirar el medio, creo A controlar un poquito el mapa Ya que tengo la ICR Creo que desde aquí arriba De esta roca Creo que veo todo el mapa Voy a subir Desde aquí Y si me giro veo eso Voy a moverme, ¿vale? No me voy a quedar campeando en un sitio Tenemos uno detrás Muy buena Hay más, ¿eh? Por aquí Vale, buena Digo, si le ha dejado una balita Lo le daba yo Pero bueno Está jugando muy bien el equipo Nos quedan dos Uno tumbado Que he tumbado yo creo por ahí Que no sé dónde está En su base Parece que no hay nadie Y seguramente tendremos gente detrás Y ahora me tiro Voy a seguirlo Y los dos, ¿eh? Ahí están ¡Wee! Esta vez de nuevo Voy a ir a la parte izquierda Por cambiar un poco Y voy a mirar desde la parte izquierda A ver si veo algo Seguramente vendrá alguno Porque ellos parece ser que Bueno, que hago los geyser Que eso te mata Nos han dado la vuelta Un par de veces Está un compañero Poniéndose delante Cuidado con los geyser Que si pasa es justo cuando se activa Vale, no nos va a dar tiempo a venir, ¿eh? El tío va a tirarnos la flash Vale Ahora te curo, compañero No le va... Digo, le ha tirado desde muy lejos No le va a dar tiempo a... Se ha metido Cuidado con el geyser Como os digo Vamos a mirar que no me hagan Por la espalda Vente Hostia Hablando de espalda Vale ¿Era el último? Ah, vale Pues nada, oye Iba a curarles ahora Según le he tumbado a ese Que digo Seguramente habrá alguien cerca del crash Pues... Les iba... Quería matarlo y curarles Pero solo quedaba ese Mi compañero con blindaje de nivel 3 Ya se la han roto Ya os digo Incluso la pistola Le pones blindadas Y de un tiro rompes el blindaje Daría mucho gusto eso En blackout, ¿eh? En plan de un tío con blindaje de 3 Le pegas una bala con blindadas Y lo revientas Pero es que en blackout no hay blindadas Vale, o sea que Con gas tenemos Con flashes, ¿eh? Tenemos el logo de respuesta Que de momento voy a apurarlo un poco Vamos a darle... Uy, me he puesto a hacer un gesto Una foto y un selfie Una foto, una foto ¡Hala! Espérate Me he equivocado de botón Me he puesto nervioso con el contra UAV ¿Voy por el tobogán? Voy a morir seguro Mira, vantos por ahí Voy a tirarme por el tobogán Tienen dardo ellos, ¿eh? Si le van al compañero Le va uno por... Tienen escopetas Voy a echar un poco Voy a dar metros Están aquí Por el tobogán no me pueden venir Y voy a aguantarles el ángulo Tengo otro ahí en la esquina Vale, mi compañero lo tiene, ¿no? Bueno, no Pero la he dejado tocado En principio voy yo a por él Tenemos uno detrás Tengo que acordarme de eso Otro por aquí, ¿no? Están tumbados los dos Voy a rematar... El último está detrás, ¿eh? No sé si nos vendrá por ahí Que está mirando al compañero O nos va a dar toda la vuelta Pero lo teníamos detrás Voy a mirar por aquí A ver si lo veo Igual nos da toda la vuelta, ¿eh? Nos puede pillar por la espalda Ah, no está aquí Cerquita del compañero Y lo reventamos Hay que estar siempre juntos En plan, no muy, muy pegados Para que el tío no venga por la espalda Y se hagan los dos Pero cerquita del compañero Para si le matan a él Poder, eh... O le disparan Poder reaccionar Y si me matan a mí Pues que él también pueda Eh... No me han dado la jugada Esta partida ha sido, vamos Pepinazo, ¿eh? 16-0 Combinándola con la otra Muy, muy buena partida Y nada, pues Skin del Nomad Bien probadita Y además uno de los mapas nuevos Que a este no le tengo mucho cariño Y no lo veis mucho por el canal Pero bueno, este modo no está mal Así que nada No me hagas que me gustan Favoritos Suscribirse para más gente Adiós